BAM BAM FIRE G G BOOM FOOT Tú y yo Música caliente Lanza Trajo el estilo con Casala y otra vez CRIMINAL CRIMINAL Cómo lo puedes saber Pa' que lo baila el Batman la crema y la mujer INDESTRY MATA FOGUE PARA LA CALLE TRUDER GENDER MAMBO EN EL DANZO COMANDAND Cómo lo ves Tú y yo Tu full en el mando esta vez Underworld Romantic Sign En combination represent forever Toda mi nation this real rap Y el hip por el fundamento 33 años mi tercer disco te presento Trajo el estilo con de barrio como lo siento El flow latino que está en progreso no te miento Tiene que ser bueno pa' que vuele como el viento Una de dos la regla de la calle lo que estás viendo BOOM FIRE Simp Música Caliente It's the real чем Industrial para tu mente BOOM FIRE Música caliente, boom, fire Música caliente, boom, fire Música caliente, it's the real shit Industry para tu mente Lírica criminal, ganga, estilo emergente R.A. juega hasta en el rapeo fuerte Bam bam, fire, original y contundente Rayman, frases, boom, sencillamente Palabras y mensajes que violan tu mente Costumbres callejeras a lo tuyo diferente Me gusta la calle y andar entre delincuentes UND, esto es rap en el ambiente Real fire, industry en el agite Raperitos de papel con ese gallo no compiten Su lírica larga, contra mi acá no sirve 47 es mi rima, es mi calibre Boom, fire, con el estreno pandiguero Un saludo a mis parces, llevo vota a niñeros Desde Colombia, para todo el hemisferio Música y revolú para todos los gangueros Música caliente es de real shit Industry para tu mente Boom fire, oh, música caliente Boom fire, oh, música caliente Boom fire, oh, música caliente Es de Real Cheek, in the soul para tu mente Boom fire, oh, música caliente Boom fire, oh, música caliente